Son láminas de metal que han sido troqueladas siguiendo un patrón determinado con el fin de proyectar una imagen. Esta es una técnica fotográfica para bloquear la iluminación mediante una pantalla opaca. Se utilizan para crear ambientes o escenas. Por ejemplo, recreamos una cárcel con un gobo. Al proyectar la luz a través de él simula un enrejado. Al colocar el gobo delante de la lente limitamos la luz que sale y solo dejamos pasar lo que nos interesa para conseguir dibujos proyectados. Usamos unas láminas de metal en las que serigrafiamos y cortamos las capas por donde debería salir la luz y dejaremos opaco el resto. Se pueden fabricar de manera rudimentaria con latas de refresco o bandeja de horno. También se pueden comprar ya fabricados. Al insertar el gobo en el foco hay que colocarlo al revés de cómo se va a proyectar y funciona como el ojo humano. Existen gobos de tramas que simulan sombras y dan la sensación de paso por un bosque. Permiten al diseñador de iluminación crear un sinfín de imágenes poéticas y determinar rasgos de estilo. Gracias por ver el video.